... Gobernador, dentro de este trabajo articulado entre Nación, Provincia y cada uno de los municipios afectados, ¿cuál es el mensaje para las personas de la provincia de Buenos Aires? Que comprendemos su angustia, su desesperación, que estamos poniendo todos los recursos del Estado nacional, provincial y de trabajo local, complementado esto con todas las instituciones del Estado y los demás poderes del Estado también, uniendo esfuerzos, optimizando los recursos humanos, logísticos, para poder lograr que las respuestas lleguen inmediatamente a quienes todavía no tienen este servicio esencial que es la luz y por consecuencia el agua. Son 5.991 usuarios que todavía están sin luz, pero como ustedes ven, esto viene bajando en forma permanente y es de prever que como se viene normalizando ya en el caso de General Rodríguez, el caso de Berazategui, Buencenada, Berizo, que ha llegado al 100%, esto mismo se vaya dando en los municipios más afectados, el caso de Ituzaingó, Moreno, el caso de Merlo. También ha sido muy afectada por este temporal sin precedentes la forestación de los distintos lugares. Vamos a iniciar un programa de reforestación de 40.000 especies a partir de distintas realidades, como lo muestran aquí estas imágenes. También reponer los árboles caídos, no solamente en las veredas, sino también lo que hace a plazas, como también en distintos lugares de playones deportivos. Por eso todos les pedimos que tengan la confianza, la seguridad y la tranquilidad que nos estamos ocupando como corresponde de esta situación.